No tengo ningún problema, señor alcalde, en poder integrar, pero que también el pueblo sea testigo de que quienes no quieren integrar esta comisión investigadora. Entonces también propongo que esa comisión de tres, que faltan dos, la integre quizás la regidora Carmen Ancieta y el regidor también Luis Bustos. Entonces para que se compruebe la otra lista y se someta a votación. Ya hemos votado por que se forme la comisión. Entonces es una muestra de que en mi caso, como me ha mencionado el regidor Daniel Hernández, ya manifesté con mi voto a favor para que se forme la comisión e investigue. Entonces si ustedes no quieren conformar una comisión, no la conformen, pero tampoco pueden obligar a otro regidor a que participe. Señor alcalde, si bien es cierto, quieren ver esto de manera parcializada, ¿cuál es el temor de poder participar? La propuesta está del regidor Edgar, Ricardo, Johnny, ahora estamos proponiendo quitar el regidor Bustos, la regidora Carmen como una lista. Y ustedes tienen otra propuesta, que es lo que hemos firmado el documento, que se someta a votación. ¿Cuál es el problema? Si igual hay tres regidores que están firmando, que están integrando esa comisión. Es una cuestión de imparcialidad nada más, para que después no digan, ah, como ellos firmaron, ¿no? Ahí ya están ya direccionados a una posición. No, que esto se vea de una manera neutral, de una manera transparente, porque hay muchas honras de varias personas que están en juego acá. Por eso, señor alcalde, si esto ya está judicializado, ya está siendo visto, pues, en la gente donde debería deberse, que continúe. Si tengo que retirar el pedido, señor alcalde, para que eso no se subclunice, lo tendría que hacer. Entonces, retiraría, señor alcalde, la propuesta. Señor alcalde, disculpe que lo corte. Usted ha firmado esta carta. Y esta carta, para que tenga validez, la comisión especial tiene que ser aprobada acá. Así que, vamos a llevar la votación. Esta moción queda sin efecto. Vamos a seguir en la votación. Quienes estén de acuerdo con dejar sin efecto esta comisión, sirvanse a levantar la mano. Quienes estén de acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Quiénes estén en contra? Uno, dos, tres. Lucho, tú. A favor. Dos horas discutiendo, señor alcalde, para morir en el otro día que se pongan de acuerdo. Queda sin efecto la comisión. Siguiente punto. Dos horas discutiendo. Revisión del cláhupe.